¡MÚSICA! Comentaros un poco ahora cómo está mi equipo y demás Ya lo comenté en el anterior vídeo Pero bueno, siga más o menos tú igual Espérate que creo que No más mucho caso Creo que estoy con los suplentes por haber jugado la copa Contra la con Hostia, y tan con los suplentes ¡Madre mía! Vale, vale, vale No, 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 no Esto no... Esto no va así Bruno Simao Odia B Me da igual Odia B mismo Maduriz Cabella ¿Dónde está? Cabella no está ni en el equipo Madre mía, bueno, bueno Voy a hacer aquí las cositas Y ahora os traigo el partido Ahora sí, esto sí que es la plantilla más o menos que teníamos Esto sí Esto ya es más normal, ¿vale? O me sub va a ir convocado, evidentemente Y bueno Quizá no tanto delantero Bueno, ya veremos Bueno, en este partido nos la vamos a jugar Quizá ponga Simao Me gusta un poquito más que Diaby Con Bruno Me falta Wilshere O está aquí No, Wilshere está aquí Va a ir convocado Probablemente por Diaby Eso es Y bueno A esto vamos Vamos a jugar un partido online Luego abriremos los representantes Seis suertes Son tres De Stars of 2014 2015 O sea Estrellas de 2014 2015 Y bueno Vamos a ver si encontramos rival Bueno Tenemos rival División 7 Fortaleza como nosotros Vale Lo he esperado Me parece muy bien No me parece nada mal Y vamos a ver qué tal se nos da contra él Bueno De primeras A ver qué equipo tiene Tiene Lewandowski Cosa que ya me da miedito Royce Welling Goche Cross Alxavi Alonso Hudir Sirna Barzagri Company Volkov Espíritu Equipo 97 El tío Vale Madre mía No le ha tocado nada mal Los fichajes Este hombre Bueno Aquí ha marcado Lewandowski A Welling Bueno Este es 79 Muy bueno Este Goche Está difícil Marcaje aquí Cambiamos de posiciones Creo que se mantiene el marcaje Diría yo Ahora lo tendría simao Esto es Vale Pues Bueno Incabella Muy tras Te metemos A ver qué tal Acaba de pasar Está diciendo comunicación Si no le da nada Esto me huele a que va a ser un corte Pero no sé No sé qué está pasando No sé si se me ha ido la comunicación Si se me ha ido internet O puede ser Ah no Bueno Se suspende el partido Bueno Pues voy a volver a intentarlo Ah gracias Amable caballero Gracias por los nueve puntos Bien No entiendo muy bien esto No sé qué le ha pasado Lo siento Si ha sido un fallo de tu internet La verdad lo lamento Bueno GP es gratis Un representante Bueno Nunca viene mal Vale Pues bueno Un poco inesperado Esto no Vale Vamos Vamos a intentar jugar otro partido Bueno empezamos muy bien la división Es que no sería que no tenemos suerte De vez en cuando Venga Vamos a ver si Si encontramos otro rival Bueno tenemos rival División 6 Misma fortaleza Un poquitito menos De deportividad Bueno Vamos a ver qué tal Equipazo seguro Vamos a ver Ibrahimovic O bueno Al menos ahí tiene un Kaya O no Ese es el mío Estaba mirando Mi equipo Yo tiene Kaya No 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 Costa Lewandowski Kiniestas Liyan Puff Zocora Santa Cruz Jefferson Balan Company Bueno equipazo Donde los haya Equipazo Bueno 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 pues va a ser un partido Difícil Juego con dos delanteros Es casi imposible Que alguna no me pille Para aquí Y esta Bueno Lo bueno es que se puede dejar Un poquito de huecos Y dejar uno contra uno Ahora mismo Acaba Ya contra el medio centro Aunque sea Zocora Quizá no sea tan útil Quizá no sea lo mejor Y bueno Vamos a ver qué tal va Este partido Bueno tenemos partido Vamos a ver qué tal empezamos La bueno La división empezar Entre comillas Porque antes os han dado Tres puntos gratis Ya lo vais a ver Pero bueno Eso no cuenta No es un partido Que hemos ganado A vosotros Así que bueno Cuidado el primer pase Que le pude meter Para Para Diego Costa Que es muy peligroso Bueno ahí parece Que hay un poco de lag Ya de primeras Ya os lo digo En el primer balón Que hemos intentado robar Va a haber un poco de lag Pero bueno Empecé siempre Es inútil comentarlo Siempre ahí va a haberla Qué bien Ramos Gran corte Vamos a Durif de primeras Ahí porque te está encimando Muy bien Alcabella No Eso no va a pasar Tiene muy buenas defensas Quizá sea muy difícil Por velocidad de esbordar A company Y el otro Que no sé quién es Baran Baran Rafa Baran Un jugadorazo También donde no se haya Madre mía Un jovencito Pero muy bueno No sé si con Alaba O si podemos dar Eso es Ahí a Marcelo Primer palo Segundo Me da igual Isla Uy El portero perfecto ahí Vamos a ir con la Durif Hay que encimarlo Un poquito en defensa Eso es Vale La robamos Jugamos rápido Ahí tenemos libre a Danilo Vamos a darle a Bruno Ahí la vamos Un poquito Claro para Isla Vamos a llegar a Cabella Va a llegar el portero Era buena también El pase La verdad El portero no es tan bueno Como el resto del equipo Morgan de Santis Jugador que pasó por él Sevilla Y era suplente de Palop Y se fue pues para buscar minutos Básicamente Porque era un jugador Pues con cierto caché Creo que juega en el Udinese Fue al Sevilla y tal Y bueno Luego no tuvo suerte Bien Bruno Vamos allá a la banda No sé si se desmarca alguien Vamos a ir por detrás Y qué pena Se ha parado Cabella Bueno Le ha robado a company In extremis Compañi Ahí muy atento Se nota que es un gran defensa Bien simao Casi la robamos Hay que entrar con Alaba Bien vamos Perfecto Ahí nos precipitamos Vamos a no rifar el balón No permitir muchas contras Ahí podemos darle a la banda Que está solo Marcelo Tocar con Alaba Uy Madre mía Ya empezamos Eso es Laz Ese pase Es la Literal Pero bueno Santa Croce Anda Es el impostor de Roque Santa Cruz O cómo es eso Vamos a ver si la podemos dar a Cabella Cabella que es ahora mismo la estrella Bien Bien encima Pero Alaba va a llegar Vamos que Adulis Tiene un remate de cabeza espectacular Vamos a intentarlo Vamos a ver Le llega a Isla Buah Qué malo el centro Dios mío Si es que ni siquiera Le ha llegado a la cabeza Ni cerca Le ha llegado ahí como Al cuerpo pasado No sé A ver Vamos a presionar con criterio No a lo loco Que luego nos hace aquí una contra Con Lewandowski y Costa Y lloramos Bien Bien Bruno Ay qué pena Se me ha dado para atrás ahí Un poquito de lag también Vamos a ir para Duris No Se demora un poquito en dar el pase al juego Y cuesta mucho ver bien los huecos Ya os digo cuesta mucho Ay qué pena no tener ahora una versión de consola La verdad Echan falta eh Con Ami tiene que trabajar un poquito más En la versión de PC Es un poquito inferior a la de consola Venga bella Si no fuera de juego está perfecto esto Buah qué bien me la ha hecho bombarán Joder Es imposible de superar Es una roca eh Le habíamos tirado el regate Pero cuidado ahí Cuidado ahí El pase del hueco Bien Danilo Danilo Muy bien Vamos Simao Vale ya para Marcelo Bueno a ver No tenemos pase claro Le volvemos a Simao Ahora sí que le vamos a dar a Duris Que le aguante un poquito Bien Ahí salimos bien del regate Creo que es fuera de juego Bueno con así no pasa Bien Muy bien Marcelo Vamos a ver si podemos hacer que Alaba corra Y darle un pase bueno No va a llegar para Cabella No sé si va a llegar Sí si va a llegar Vamos a girarnos Ah qué pena nos la ha visto Nos la ha visto muy bien No ha entrado al trapo No ha entrado al engaño Qué bien Quién ha jugado él ahí Vale vamos a salir con Calla No sé si espero Hacemos que salga la máquina Que es más fiable Madre mía Venga ya Callejón Ha tirado Danilo Si es un Si es un mazacote No me fastidie Venga va Vamos Bruno Sácala No te la juegues Ahí no tienes mucha presión Bien a Duris Ahí para Cabella Vamos a ver si podemos mandar a Duris Para adelante Pero se la vamos a dar a Lava Ahora sí Madre mía Lo que está hasta ronda del pase Vamos Cabella Qué perfecto Hay que meter Esto tiene que ser gol Y como no Gol de Cabella Tiene una efectividad este chico De cara a gol En estas manos a manos No sé si mete el 80 y algo por ciento Lo que tira Es una pasada La de gol es que mete Cabella De estas manos a manos Bueno ahí hemos intentado La jugada rápida Para Cabella otra vez Si cual acuela Pues los defensas Lo paran bien Pero bueno Al menos no No nos roba el balón En el medio campo Ni ese tipo de cosas Que me están haciendo tanto daño Si veis en vídeos anteriores La mitad de los goles Me vienen de pérdidas Como esta Que no es falta Pero Me vienen con pérdidas De este estilo En plan Creo que Le va a dar Sí Porque se me ha quedado El comando En serio En serio con a mí Se me ha quedado El comando Intentar dar el pase Antes de la falta Y esto es un problema Bien Cabella Como os decía La mayoría de goles Me vienen de jugadas Que yo mismo Yo mismo regalo Porque regalo balones fáciles En medio Por el lag y tal Y lo que estoy intentando ahora Es que no me pillen a la contra tanto No me pillen Tan unos controles Vale Ahí llegaba Cabella Cómo no Bueno lo de siempre Defensa que no Que le atraviesa el delantero Pues porque es costa Y está rotísimo Pues nada Uno uno Venga no pasa nada Bueno pues nada Eso no ha sido una contra Simplemente es que Tiene delanteros Que son la hostia Bien Cabella Bien bien vista Ahí vamos para Lava Está solo Dale a Lava Uy que pena Que flojito le ha pegado Lava De cara con la Lava No es la gran cosa Hombre es defensa Vamos a En su haber Vamos a decir Que es defensa Y que tampoco es Su cometido principal Bien Ramos Muy atento Bien Cabella Vamos a ver Si podemos ahí Darse la Lava O a Duriz A Duriz quizás Eso es Casi Bueno casi Casi es mucho decir La verdad que no ha sido Un buen pase Tenemos ahí dos opciones Las dos muy perpendiculares A nosotros Y no era muy buena opción Vamos a ver Segundo tiempo Que tal tira Si va igual de bien El partido Peor mejor Veremos Bueno Bueno segunda parte Sacamos nosotros Vamos a ver que tal El alcedar De momento El alcedar de momento 1-1 Todas las espadas En alto Uy cuidado ahí Que bien nos lo ha visto Me he asimado Que todavía es tuya Joder Otra vez me ha guardado El comando De hecho creo que el gol Viene de que me ha guardado Con a mi el comando En la esta ¿Qué ha sido? ¿Fuera jugador y? Sí ¿No? O sí Que me ha guardado el comando De antes de hacerme la falta O sea Ha sido un poquito injusto La verdad Pero bueno Este juego justo Justo no es La verdad Yo ya sabía Donde me metía Así que es culpa mía Por jugar Bien Ramos La cortamos Bien eso es Hay que llegar ahí con Alaba Vamos a ver aquí Entre los que pase Bien he asimado Vale Le podemos dar ahí a Isla Vamos a abrir para Danilo Que es la mejor opción A Duris en diagonal No en perpendicular Estoy tonto Ha tardado mucho en darlo Pero bueno Vamos Cabella Hay que seguir con Alaba Ahí seguimos Buena Al poste tío O sea Ay En serio tío Que le ha llegado al balonado Dici Y se ha chocado con el balón ¿Lo has visto? Se acaba de chocar Me jugar con el balón Digo Marcelo Bueno Bien Iniesta no corre tanto ya Gracias a Dios Iniesta no está tan roto Como otras veces La verdad En este juego Es normalito No es malo Es un gran jugador Pero comparado por ejemplo Con Robben O cositas de esas Juegares Bale Pues se queda un poquito escaso Ahí el pase era buenísimo Pero no llegamos con Adul Ahí se queda en el suelo otra vez Hay cuidado Con el pase Digo Hay cuidado Joder Mierda tío Otra vez Tras va a quedar para el portero He intentado controlar a Kaya Para interponerme Pero ha controlado al autodefensa Muy de con a mí Eso también Bien isla Bien cabella Vale no No se come el pasahueco Pues nada Pase para Isla Más corto Hombre Más corto Cuidado Danilo Cuidado Kaya Vale Otra vez que se Joder tío Es que ¿Veis lo que os digo? Para controlar al jugador Que yo quiero Ese pequeño lag Ha hecho que Se queden varios jugadores parados Menos Balquinista Ya os he dicho Es un poquito lento Pero ahora me está costando Me reacciona un poquito tarde El equipo Y penaliza mucho Porque esos pases al hueco Que van medio teledirigidos Vamos a Nio Hay que entrar Vamos Kaya Bien Vamos Marcelo Ahí eh Hay que salir Hay que salir con velocidad Vamos Bien Marcelo Vamos a ver si llega el pase Para Duris No va a llegar Pero bueno había que sacarla Uy Arco está ahí Lleva para Marcelo Bueno aquí aguantamos con Marcelo Entramos con Alaba Que es mejor no Intentamos no destapar mucho el equipo Eso se va afuera La idea es no salir muy rápido con los centrales Porque si sales con los centrales Te hacen un mano a mano muy fácil La verdad Quizá demasiado fácil Para lo que es Para lo que es un juego de fútbol Pero bueno a mí Eso me está penalizando mucho Me hacen muchísimos manos a manos Gente que tiene delanteros cracks Como bueno como este señor Que tiene pues a Goche y a Levando Uy a Goche Bueno también tiene a Goche Pero tiene a Diego Costa Y a Lewandowski Que son grandes jugadores Bien ahí Bien Isla Vamos a ver Ahí eso es No entres en fuera de juego Ahí a Duris Vamos ahí Dasla para Isla Ahí madre mía Que lento has estado En cuanto he echado un poco el balón para adelante He dicho me la quita Así como a Iniesta Antes pues también está lento Pues Isla no es No es que sea lento Es un jugador normal Pero claro Es un jugador de 77 No es un crack Cuidado Diego Costa Madre mía Como nos la ha hecho Costa es muy bueno La verdad Es un jugador que lleva el balón muy pegado Cuesta robárselo Cuesta Digamos cuesta No digamos ningún objeto feo Pero cuesta bastante Bastante Bueno Grandes delanteros Bueno de momento estamos aguantando bien el tirón No está mal para el equipo que tiene Así que Vamos a ver si ahora Ahora sí Puede funcionar bien Si no llegamos antes del portero Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos Marcelo Bien 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 Si yo si yo si yo si hay que poner Hay nadie que No hay nadie tío para rebatar Vamos Isla Vamos a Duris Bien ahí Haciendo su boca Joder y de la falla Con lo bueno que es tirando a gol Ahí a Bocajarro Me cago en la leche Un momento de cambios Él va a cambiar también Vamos a hacer cambios Claro que sí La Isla muy tocado Creo que le queda algo de fuelle Creo que dice que cambiarlo Estoy en Tideji Osvaldo Creo que voy a sacar Tideji Aquí voy a sacar Zil Y aquí voy a meter a Carrasco Y yo creo que ya con esto Apañado Y bueno vamos a ver que tal Que tal nos sale esto El empate no es malo Habiendo ganado el anterior partida Aunque sea por desconexión Bueno Kulam Vamos aquí a Vamos aquí a aguantar Hay que llegar Uy a sacar Zlatan Ya decía yo que era raro Que no tuviera Zlatan Vamos allá para Cabella No sé si va a llegar el balón Si llega A ver para Ideje Creo que fuera de juego No lo era En serio me has fallado eso Madre mía el juego Cuando quiere Telitavid un poco de lag Digo bueno creo que es fuera de juego Porque habéis notado como que Ideje Traspasado el balón Y lo que ha pasado es que Ha tirado un churro Y estando a puerta vacía Pero que joder Me da igual que sea la media vuelta Tío que eres un delantero En teoría de primera división ¿No? Vale vaya robo Que le han hecho a Carrasco Ha entrado frío Al partido Vamos aquí a cortar el pase Para que no nos hagan fácil Con Danilo Cuidado que haya Tienes que correr Bien vamos Que bien que viene Hace la cobertura Vamos Marcelo No te la juegues con Ibrahimovic Que las coge todas Que es un pulpo Ibrahimovic Vamos Ideje Bien Vamos a ver para Carrasco Corre, corre Carrasco Eso es Aprovecha tu gran velocidad Que bien para Ideje Vamos Ideje Recorta Madre mía el recorte Ha sido horrible O sea El recorte ha sido horrible Pero bueno Ahí Bruno no pierde Ojo Ya estamos con el puntito ese Delante que le das al balón Y te la roba cualquiera Tío No es una rabia eso Llega Simao ahí Bueno Jovetich Se la vamos a robar Jovetich No es Ibra Si ese balón le cae a Ibra Estamos llorando ya Bien Ozil Bien Carrasco Vamos otra vez para Para Cabella Vamos para Ozil Para Ozil Ahí eso es Ideje Eso es Ideje Dale a Carrasco Eso es gol ¿no? Vale A la cuarta ya Bueno Gran contraataque Bien ejecutado Bueno Tenemos jugadores de refresco arriba Y se nota Muy importante en este juego La barra de resistencia Casi todos los jugadores Sean buenos O sean malos Suelen llegar muy reventados Al minuto 75 Más o menos A no ser que sean Pues Más que danos Y cositas de esas Que tienen resistencia 90 Una cosa así ¿no? En plan Bueno Duriza aguanta un montón Ya habéis visto que no tenía La barra quitada Cabella ahora mismo Con la flecha para arriba Aguanta mucho Hay que Hay que entrar Vamos Simao Vamos Ramos Vamos Ramos No Uff Bueno Menos mal que Le ha tenido que pegar de primera Se le quita efectividad Aunque sea Ibrahimovic Hay que correr Carrasco ¿eh? Hay que correr Con todo lo que puedas Alcaya Es que Madre mía el tío ¿eh? Como fuerza Con Ibrahimovic ¿Qué pasa? Sácala afuera Dios mío Sácala ya Coño Que tenso Ahí la damos Prefiero mantener el balón Que jugármela Falta ¿no? Eso es Que prefiero Mantener el balón Que dar ahí un pase al hueco Que me la quite Que me haga un contraataque No Prefiero tener yo el balón Y ya está Si hacerle la jaula Que no me gusta Que es feo Vamos a intentar dársela a Danilo Está aquí solo Eso es Hacemos hueco Corremos la banda Está ahí Carrasco ofreciéndose Pero me da igual No me hace ni falta Voy a aguantar aquí Me recorto un poquito Se la damos a Carrasco Bueno Ideye Si no Eso le da a Carrasco Luego si se la quiere dar a Ideye El juego me da igual Vale Y le robamos Vamos al Paracabella Venga pues Bueno No he hecho el recorte No quería hacer el recorte He querido hacer el tiro de calidad Debería pitar Estamos en el minuto 95 Ya está Esa era mi idea Vamos Simplemente Atacar con el balón Defender con el balón Que digo Ataca siempre se ataca con el balón Espero Defender con el balón Bueno yo creo que nos hemos merecido el partido Hemos tenido muy claras La idea La puerta de hacía Ha sido claramente flagrante Ese fallo Bueno El partido iba normal Ni bien ni mal Yo creo que nos iba Un regulín a los dos La verdad El tema de la conexión Bueno Un rival de menos valoración Que nosotros Nos lo ha puesto difícil Pues la verdad Que 407 El equipazo que tiene Ha tenido suerte Con la apertura de bolas Bueno Eso directamente Es Sparrow Que eso también No es tan raro Bueno 586 ya Ojito Que nos acercamos A más a 600 Que a 500 Y bueno Nunca he tenido 600 En este pez Empecé de muy mal Ya os digo Mis estadísticas son malas Ya os lo digo Os lo adelanto De el ratio De victorias Derrotas Mis estadísticas Son Discretitas Vamos Bueno Vamos con el contrato Los prometidos Deuda Vamos con los tres representantes Estrella Que nos hemos ganado En el Lo diré En el En el En el desafío Online Vamos Y bueno Venga Vamos a ver si no toca Bola plateada Como ya nos la sexta bola Le doy sin más Es un portero O no Si Joder El portero No Que ya tengo un crack Que se Joder Team crew Cago en la puta Tío Es bueno Pero es que es mejor Miñolet Cago en la puta Tío Joder Que rabia Pongo una bola negra Que me toca Y es un portero Cojones Bueno Venga Segunda bola Que rabia tío Cruel No es que sea malo Ese Es el que va a la Despedida Y se lo anda O sea No me parece mal No me parece bien No me parece bien No me parece bien No me parece bien No se ve si es un jugador Aprovechable Botas raras Hay de De colornitos Rubito No le conozco Pues sí Ah Luxo Vale Uh Muy en la tela izquierda Mejor que Torosidis Mucho mejor Ah el del Manchester Claro Claro Si si Luxo Jovencito 19 años Muy buenas Estadísticas Fijaos 60 78 50 Vale Pues ya tenemos un suplente para Marcelo De muchas garantías Este me viene muy bien Torosidis Pues bueno Jugará los menos partidos No puedo fichar Pero un momento Vamos atrás Vale Como seguí Como tenía un montón de jugadores Ya Y no quiero desprenderme así de ninguno Porque son todos ya Empezar Son ya de plata para arriba A todos los que tengo en plantilla Lo que he hecho ha sido Aumentar el espacio He cogido 5 más Y hasta vamos a abrir Algunos de estos también Que tenemos aquí Uno de 3 de 3 estrellas Que viene muy bien Presión conservador Posición CC Y activo de ataque Por sesión Venga va 21% de bola De bola dorada No está mal Vamos a iniciar negociaciones Venga A ver que sale aquí Ya como no es la sexta bola Tengo ilusión En fichar lo que sea De verdad lo digo Venga Hay que tocar 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 Pues muy pocho 200 Hapos Rápido Medio centro Pero Poca leche Y bueno Pues Niga brasileño Recuperación de balón Venga vale Lo que salga Salió Si no Jefe Es para el bote Va para la ampliación De espacios Venga No van a necesitar Una blanca Una blanca Lo que sea Que ahí casi plata Bueno La blanca La plata hubiera sido bien Pero ha sido 400 gps Taba sac De tablaña Del Buriram United Toma aquí bajo 34, 38 30 minuto Crack Chaval Anda para casa Esos Van a ser vendidos Inminentemente Bueno Venga Nos queda uno más De estrellas de 2014 Bueno Ahora viene Que ahora Ha tocado una negra Un oro Ahora tiene que tomar Una plata Es lo que ha hecho Chicos No pasa nada Pues toca una plata No pasa nada Yo estoy con el uso Vamos a ver 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 Que oro A ver Si es conocido Más allá Y no Bueno Ah Es el del español Sí, sí, sí Es conocido Sí Ah Oye Pues 68 65 No es un mal Delantero Es aprovechable La verdad Hombre No es mejor Que Aduriz No es mejor Que Osvaldo Pero bueno Para partidos Contra la CPU Podría ser peor Yo siempre lo intento Mirar todo por el lado positivo Bueno Pues hasta aquí Esta apertura de balones Nos lo ha tocado Team Krul Una pena Una pena Team Krul Bueno Lo podré rotar Con Viñolet Eso es lo bueno Que Casi podré tener Que renovar Menos O sea Puedo rotar A los dos porteros De manera que Me dura el doble De partidos No sé si me entendéis Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Dos victorias Una por desconexión Otra por Muy currada Yo creo Ya tenemos un gran equipo Espíritu de equipo Muy alto Esperaba haber podido Mejorar un poco más El medio campo Me chirrea un poquito Todavía ese simado Aunque hace muy buena Muy buena función O ese día vi Me gustaría tener otro Como Bruno Pero En plan defensivo Yo que sé Llámalo Luis Gustavo Algo así Vale Luis Gustavo Sería Feten Sería la leche O bueno Ese ofil que tengo cedido Que me lo van a quitar Enseguida Pues tenerlo de verdad O así un media punta Para sustituir a Cabella Que ahora está a un fire Pero le duro una semana Luego simplemente es bueno No está un fire Y bueno Pues Nada Si queréis dejar cualquier comentario O bueno Comentar alguna cosita De los fichajes Sobre todo Quedaos con que ya no está La sexta bola negra Uy la sexta bola negra La sexta bola del fichaje Y eso le da mucho juego Al Al my club Así que bueno Espero que lo hayáis disfrutado Hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.